¿Qué tal amigos? Cuando vayan a quitar una marcha de una Nissan Armada, hay que tener mucho cuidado porque desafortunadamente esta marcha, como ven, tienen que quitar el múltiple de admisión. Es el múltiple de admisión para que le comenten a sus clientes que cuando se tiene que cambiar la marcha por carbones o porque ya no sirve, pues el costo si es un poquitito altito por todo lo que tienes que trabajar. Tienes que quitar el múltiple. Algunas ocasiones piensan que es fácil, no es fácil, no es fácil amigos, no es fácil. Entonces para que todos estemos en el entendido de que cuando se cambia una marcha, se tiene que quitar una marcha, hay que quitar el múltiple de admisión para poder llegar a esta simple marcha. Ok señores, y acá está el múltiple de admisión. Esto lo tienes que quitar junto con el riel de inyectores para que puedan trabajar la bendita marcha. Esta es la marcha y no está fácil amigos, como piensan todos. Nos vemos, saludos, bye. Adiós, bye.